Hola que tal bienvenidos al canal hoy tenemos un super reciclaje y una técnica preciosa con la que podrás reciclar o decorar cualquier objeto pero si todavía no te has inscrito al canal puedes hacerlo ahora mismo es completamente gratis solo presiona el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse y no te olvides también de darle a la campanita así no te perderás nada por aquí antes de ir al paso a paso tengo un aviso súper importante para ti que te gusta la pintura decorativa y especialmente las técnicas mi nuevo curso certificado técnicas especiales 1 comienza este 15 de febrero son cinco módulos de bellísimo contenido especialmente pensado para ti que te gusta la pintura como hobby como distracción o que quieres aprimorar tus conocimientos y ampliar la cantidad de técnicas que ya conoces en el curso te comparto el paso a paso de muchas técnicas de pintura decorativa que tú vas a poder aplicar a diferentes superficies como lata mdf madera plástico vídeo etcétera son vídeo ahora las grabadas a las que tendrás acceso vitalicio sé que podrás ver las clases en tu tiempo en tu propio ritmo todas las veces que tú lo desees además de todo el contenido te brindo mi acompañamiento personal estaré ahí contigo y con todo el grupo de alumnas pues ya estamos en más de 15 países ya lo pensaste compartir en una comunidad hermosa de alumnas como ésta de diferentes partes del mundo todas apasionadas por la pintura decorativa además tendrás el manual completo del curso un ebook con todo el contenido imágenes de las técnicas de los proyectos de sugerencia que yo te doy el paso a paso completo la lista de materiales tips recomendaciones en fin te dejo aquí en la descripción del vídeo nuestro contacto la página web del curso para que veas el contenido de cada módulo en detalle y no te olvides que el curso comienza el 15 de febrero así que ya puedes realizar tu matrícula y ahora sí vamos al paso a paso de este hermoso reciclaje y ahí les muestro cómo era este envase no un base de detergente plástico bueno lo recorte y así quedó y así fue como comencé con el trabajo bueno aquí ya tengo mi envase limpiecito ya lo recorte muy bien esta era la parte de arriba y pensé puedes ponerla aquí no es digamos el tamaño ideal pero como es parte de la pieza creo yo que va a quedar súper bien y lo que voy a hacer ahora es cubrir con pintura tiza ya la tengo lista no el color que necesito usar entonces voy a comenzar con una primera mano sobre toda la superficie usando una esponjita puede ser pincel también lo que pasa es que me gusta mucho no cuando uso la esponja porque queda un poquito de textura y eso me gusta como siguiente paso les voy a mostrar uno de los moldes que voy a usar para algunas piezas porque son varias las que voy a decorar creo yo que enriquece bastante no y siempre me gusta pasar un poquito de aceite como lo vio distribuyo bien la masa flexible antes de poder retirarla la dejo reposar un poquito antes de comenzar a pegar las piezas no en el envase lo voy a usar para poder decorar entonces quiero darle un toque así bonito y especial y creo que este tipo de arabescos no le va muy bien a las piezas que voy a decorar y bien aquí les muestro ya mi pieza bien sequita le pasé dos manos de pintura tiza es muy importante y usé la masa como lo vio la masa ya teñida no lo que voy a hacer ahora enseguida es pegar esta pieza aquí yo creo que para que quede más firme le voy a poner un poquito de masa y cola para que quede bien segura y aquí le muestro una segunda pieza que estoy trabajando del mismo envase porque tenía dos y ya está lista para continuar también muy bien enseguida voy a usar un pincel chino de cerdas duras una pintura acrílica de color bronce es un color es una pintura metálica cierto voy retirando un poco el exceso y voy así como como barriendo es un pincel semi seco le voy a poner así y voy de un extremo hacia el otro de esta manera y así ya voy dándole el efecto metálico mire qué hermoso ya va quedando porque bueno mi pieza tiene estas estas formas aquí estas hendiduras cosa que le cae muy bien al a la técnica no y los arabescos bueno queda bellísimo no entonces voy realizando este paso con mucha paciencia siempre poca cantidad retirando el exceso y yendo de un extremo hacia el otro sobre la pieza y y bien ya después de seca la pieza esta, pasé aquí arriba también, aquí en la parte interna después de seca ya voy por la segunda la segunda vez en la que voy a hacer este mismo paso y bueno para ti que te gusta la pintura decorativa porque te relaja te saca del estrés o que de repente tienes tu emprendimiento quiero presentarte mi curso técnicas especiales 1 en realidad te lo quiero recomendar está súper lleno de técnicas hermosas que puedes aplicar a diferentes superficies te va a encantar y vas a ingresar en un grupo hermoso de alumnos de diferentes partes del mundo así que no dejes de ir a la descripción del video donde te deje la página web y el contacto para que converses directamente conmigo y bueno lo que me ves que estoy haciendo ahora es mezclar una cantidad de pintura acrílica también, este es un verde puede ser un verde oscuro un verde como el de verde navidad y voy a mezclar con un poquito de agua y lo que hago es solamente así como crear algunas manchitas y retiro el exceso es muy sencillo este paso no es para dejar digamos como lunares verdes pero si con el pañito lo que voy a hacer es disimular para que no quede muy intenso el color esa es la idea que podamos disimular la intensidad de este verde y ahí yo creo que con este paso le estamos dando ya el toque le estaríamos dando el toque especial de bronce queda como mucho más así más cerca ¿no es cierto? de lo que es realmente este metal yo creo que está quedando bellísima la pieza espero que le esté gustando si le gusta la idea no deje de dar me gusta de dejarme su comentario por aquí que me encanta leerlo y comparta comparta la idea para que otras personas puedan aprovechar de este tutorial que está hermoso no deje de darme Y bueno, aquí ya estoy terminando esta parte del paso a paso Que creo que ya es súper importante porque como que le da más realismo a la imitación Y es solamente ahora secar Voy a darle dos manos de barniz, yo creo que un barniz satinado Y ya te muestro cómo quedó Estoy muy feliz con el resultado, realmente quedó mejor de lo que yo esperaba Me ha encantado que les puedo decir, espero que les guste mucho Y ahí les muestro, me encantó cómo quedó Cómo quedaron mis suculentas así en miniatura aquí Bueno, para eso la quería, miren qué hermosa, parece un latón Esta latita también perfecta para poder decorar cualquier rincón Y así quedó este jarrón, ¿no? Hecho de un material de reciclaje, imagínense Bueno, nos vemos en el próximo tutorial Chao, chao